Al confirmar que la candidata a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez, visitará Durango el próximo 26 de marzo, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Salazar, reveló que podría ser que haya encuentros con los ciudadanos en dos municipios, pero aún no hay definiciones. Es el día 26 de marzo, entiendo que viene de Chihuahua, estamos viendo algunas opciones que se platicaron en la mesa el día de ayer con la coordinadora que es Yolanda de la Torre. Se está considerando ver si se hace un evento en la zona norte del estado, que sería un primer evento y un segundo evento aquí en la capital, pero bueno, a fin de cuentas eso dependerá finalmente de lo que palomíe la Casa de Campaña a nivel nacional. En el Oro y ese mismo día que después el siguiente evento sea aquí en la capital, habrá que ver si la agenda sí le da para esos dos días, porque sobre todo son trayectos muy largos. Hay encuestas tendenciosas y hay encuestas claras que Xochitl va hacia la alza, incluso la percepción que se tiene y la sensación en muchas partes del país donde haya estado ha sido completamente diferente. Nada menos en Fresnillo, me comentaban a mí que se esperaban no más de 1.500 personas y terminaron casi 4.000 personas a esa hora de la madrugada. Gracias. 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 Gracias.